Música ¡Ay! ¡Aguén mucho, Dios! ¡Ajúrate, p***! ¡Ay! ¡Ay, qué divertido! ¡Tío, nada más te la pasas haciendo! ¡Qué divertido! ¡A ver, esto se baja de aquí! ¡Ay, si yo nunca había acabado con tus cosas! ¡Para ti, nos para! ¡Tenemos que agarrar un taxi! ¡Un taxi con el gordo! ¡Siempre con el gordo! ¡Disculpe, tía! ¿Dónde hay un taxi? ¿Por aquí? ¡Acá hay un taxi! ¡Ay, esa, señor! ¡Ahí no cabe todo mi oso! ¡Ay, tu flor! ¡Oye, ya va, mero! ¡Llegamos con mi madrina! ¿Cuál madrina? ¡Pos la gorda! ¡Oye, eso pensé que está enferma! ¡No! ¿Qué le pasó, mana? ¡Pos de la célula! ¿Cuál célula? ¡Pos la célula porcina que le explotó! ¡Poloteo! ¡Ay, señor taxista! ¡No sea levinoso! ¿Qué va usted viendo? Yo voy girando para adelante nada más. Ya mismo voy haciendo mi trabajo. ¡Por aquí lo estoy viendo! ¡Aquí lo estoy viendo! ¿Qué te va viendo, mana? ¿Qué te mira? ¡No sé! ¡Me siento acosada! ¡Ay! ¡No sé, señorita! Yo voy trabajando. ¡No voy bien! ¡No me vamos a chocar! ¡Ay! ¡Gorda, bájate! ¡No puedo! ¡Ay, bájate, gorda! ¡Ay, hasta que llegamos con mi madrina! ¡Abre acondicionado! ¡Cerveza! ¡Ay, apúrate! ¡Ay! ¡La madrina nos está esperando! ¡Ay! ¡Déjale topo! ¡Aquí! 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 ¡Están! ¡Muy bien, madrina! ¡Ay, madrina! ¡Te traigo a conocer a tu hijo! ¡Ero este es tu hijo! ¡Ay, qué feo está! Bueno, al menos sacó tu color. ¡Ay, madrina! ¡Pero qué tienes! ¡Pero qué tienes! Pues sí, sí estoy. ¿Qué te pasó? ¿Estás qué? ¿Estás qué? Estoy en Barcelona. ¡Estás embarazada! ¡Totalmente! ¿Pero quién fue? ¡Ese martín! Martín Valdés Ay, no, bueno, fuera El jodido de Govines Ay, no Mira lo que me hizo Me dijo que se iba a proteger Pero bueno, muchachas No me importo yo Esto luego lo arreglo ¿Cómo les fue? Cuente, pero estaba ¿Cómo les fue de viaje? Nos da pena, porque esta, el oso que hizo El oso que hizo ¿Qué te pasó? No me caí, mira cómo me quedó el pelo Qué bárbaro, corazón, no es toda desmadrada Ay, mira, mira, se me marcó ahí el pavimento ¿Dónde está? Hasta un diente se te salió ¿Cuál es vena? Espérate, ves así, en serio Pero bueno, eso lo arreglamos luego ¿Qué más cuéntame? Pues es que imagínate, a esta Le pegó un mesero ¿Otra vez de peleonera? No, me pegó el mesero Pero él tuvo la culpa A ver, ¿por qué cuéntamelo? A ver, díselo que no te dé pena Ya andaba de mosca Mira, lo que pasa es que el mesero Así fue en un baño De allí del crucero en el que andábamos en Europa Y el mesero se agarra así Y dice, ay, ahorita estoy capaz De violar hasta una mosca Así me dijo De lo caliente que andaba el desrociado Maniático ¿Ese era grotesco? Maniático Así que me dice la negra Y yo escuché Que dijo Lo que ella estaba comentando Que sería capaz de violarse a una mosca ¿Y qué crees que hice? ¿Qué hiciste? Pues empecé a hacer Y así Y ahí lo agarró Y se enojó Y dijo Que era una fresida Y me pegó Ay, bien Pobrecita Ay, pero me fue peor Madrina Bueno, pues ¿Qué es la tragedia? ¿No iban a divertirte? Pues sí, madrina Todo se salió de control Madrina, figúrate A mí me violó El gerente del hotel ¿Quién? Llega Oh my god Ay ¿Qué me estás diciendo? Sí, madrina Me violó El gerente del hotel Pero, pero, a ver, a ver Va a empezar Va a empezar ¿Cómo sabías que era el gerente? Pues si es que Yo tuve que hacer todo Ya ves que los gerentes No hacen nada Si no, ya ves Luis Eduardo No, no, no Y se me acuerdo Cuando me viste con el chico Bueno Bueno Pero qué mal Qué mal Todo les pasó Y luego Puede ser en el Africa Ay, nos fuimos a la Africa Les fue de maravista Ay, ni se crea, madrina No, no Las cebras estaban todas rayadas Los leones dormidos Fuimos a ver a los leones Estaban todos así Dormidos Y también queríamos ir a ver A las leonas dormidas Y nunca salió Luis Eduardo Ese chiste no es bueno Pero bueno Te lo compramos Oye, pero cuéntame Ay, ¿cómo es el...? Fuimos a ver a tus primas No, a ver Yo no tengo primas en Africa ¿Lolas vienas? Cuéntame 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 Mira, llenas de bichos Ese Cuéntame Estaba leyendo Mira Africa forever Quiero ir a Africa Ay, es que fíjate Que a mí me fue bien mal Porque Ay, madrina Pues no me dio Los gorilones Ay, mi amor Pero era un gorilón De este vuelo Pobrecita Te entiendo, corazón Has de estar bastante adolorida Me imagino Mucho Pues sí Pues bastante Llegamos a Europa Regresamos a América A México A piedras negras Y no me han mandado Ninguna postal Ninguna carta Ninguna Nada No 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 No